El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy voy a mostrarles al principio del programa cómo fue que los presidentes del club de motos y el defensor de los motociclistas nos reunimos con el general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana, con el comandante de la policía metropolitana de tránsito de Bucaramanga, también con el comandante de la Sijín y con el comandante de policía comunitaria, porque ustedes ya vieron la noticia en el periódico de hoy y mañana lo van a ver en el periódico de hoy. Y con el periódico impreso también, sino entren a vanguardia.com en donde ratifican que quieren imponernos prohibición de parrillero y los perjudicados van a ser todos ustedes, van a ser todos nosotros. Bueno, yo gracias a Dios no tengo prohibiciones porque soy persona protegida y tengo, por ser periodista, tengo la oportunidad de ir a cualquier hora del día sin prohibición de parrillero. Puedo ir en la noche, así haya prohibición de motos, puedo utilizar vías exclusivas por mi condición, pero a mí sí me duele que a ustedes les hagan un parrill. Vientablemente hay gente que no le duele, hay gente que no le importa, pero solamente cuando tienen la grúa, la moto, cuando tienen la moto en los patios de tránsito, o cuando tienen la moto que no la pueden sacar porque les falta la plata y la multa es grandísima, entonces ahí se van a acordar de José Velázquez. Pero ojalá, deseamos todos unidos y en elecciones de verdad no vayamos a fallar a la persona que descendemos en el Consejo Bucaramanga o que nos represente a los motociclistas. Comenzamos entonces. Tenemos mucho material y vamos a hablar sobre este tema de la prohibición. ¿Qué es lo que dice el periódico Vanguardia Liberal en la edición digital y también mañana en la edición impresa? La policía reiteró la solicitud para restringir el parrillero en sectores de Ucaramanga. Si quiere agrandamelo un poquitico para que no se vea mucho lo de la policía en la derecha, en la derecha de sus pantallas. Pero a ver, bajemos un poco y vamos a ver qué es lo que dice la policía. Porque una cosa fue lo que nos dijeron anoche en la reunión y otra cosa es lo que nos dicen hoy. Que tras una reunión entre los clubes de motociclistas de Ucaramanga con el comandante de la Policía Metropolitana General, Nelson Ramírez Suárez, llegó al acuerdo de trabajar en conjunto para mejorar la seguridad. No obstante, el oficial argumentó que de comportamiento de los motociclistas en algunos sectores de la ciudad, la solicitud de prohibición parrillero se mantiene. No está en nuestras manos la restricción del parrillero. Porque la decisión la toma el alcalde. Pero sí es una solicitud que hemos hecho a los alcaldes del área metropolitana. Hay ocasiones en que se puede desbordar y se hace la solicitud temporal mientras se controla la situación, digo el general Ramírez Suárez. También dice que ante el requerimiento de la alcaldía, tanto el secretario del Interior, mi amigo César Parra Galvis, como el director de tránsito, Rafael Horacio Núñez, manifestaron que la solicitud hace un tiempo fue instaurada, pero no se ha vuelto a presentar. Ambos funcionarios coincidieron que la medida por ahora no se contempla en la ciudad. Pero vean ustedes que de todas maneras aquí nos quieren poner prohibición de parrillero. Y con el hambre que nos carga el director de tránsito, Rafael Horacio Núñez, a los motociclistas. ¿Por qué, doctor? Porque es que los motociclistas de Bucaramanga dan mucha papaya y entonces yo necesito plata para la dirección de tránsito, para que el alcalde pague la campaña política y para que nos quede alguna platica por ahí. Eso piensa siempre el director de tránsito, jugarse el mugre en los motociclistas, porque somos los que damos más papaya y además porque en una grúa es un negociazo el berraco, echar 15, 16 motos. Mientras se ponen a echar un solo carro, cobran 40 mil pesos de grúa y solamente patio para un carro. Si hicieran solo carros en las grúas, estaría llevando nada más que 8 o 10 carros al día, en todo el día, en Bucaramanga. Y yo creo que menos, no alcanzarían a hacer 8 o 10 carros. Pero motos, sí pueden llevar 100, 200 motos a los patios, como es la meta que le ponen los comandantes y el propio director de tránsito a los agentes de tránsito para que inmovilicen motos al piso porque son los que le están dando más ingreso a tránsito. Lamentablemente eso es. Pero bueno, eso dice Vanguardia Lideral. Muéstrame otra vez lo que dice Vanguardia para que la gente crea que no es mentira. Porque es imposible que hay mucha gente que no es consciente. Algunos presidentes de clubes no asistieron a la reunión. Ahora les voy a presentar a los que sí asistieron. Pero ¿por qué es que estamos nosotros preocupados? Porque la policía reiteró la solicitud para restringir parrillero en sectores de Bucaramanga. Y usted sabe que una medida de carácter temporal no la convierten en carácter permanente. O sea, la dejan así para juegarse el mugre nosotros los motociclistas. Pero ¿cuáles fueron los clubes de motos y a qué acuerdos llegamos? Según la nota que nos hizo la periodista Carmen Elena Mejía, del canal TRO, que lamentablemente la nota no alcanzó a salir porque la periodista Verónica Rencón, quien dejaron, directora encargada del noticiero, nos carga también bronca a los motociclistas, porque no quiso pasar la nota a pesar de que la tenían programada. ¿Qué es lo que dice Carmen? Temas sensibles como el pico y placa y la restricción planteada para el mes de diciembre que prohíbe el parrillero fueron tocados en la reunión sostenida entre clubes de motos y general de la Policía Metropolitana Nelson Ramírez. De las prohibiciones que nos quieren meter, porque está incidiendo el delito, el atraco, el fleteo, el robo de la motocicleta, entonces estamos preocupados los presidentes de los clubes de motos, más en esta época navideña que llevan a la esposa a trabajar, a los hijos, a los cursos de vacaciones, a compañeros de trabajo, a las personas que realmente están generando ingresos o ahorrando platica en los gastos del presupuesto familiar. Durante el encuentro quedó en firme la participación de los motorizados en la red de cooperantes de la Policía para informar de manera oportuna a quienes desde los velocípedos estén generando hechos delictivos. La Policía nos va a capacitar, nos va a dar a mantener para que nosotros precisamente seamos los ojos y los oídos de los policías e informarles dónde están cometiendo el delito, le informemos de los procedimientos o los movimientos de los delincuentes para que los puedan judicializar de esa manera. Otro de los temas tocados en la reunión fue el de los piques ilegales y los controles que se incrementarán para evitar estas prácticas riesgosas, tanto para quienes van conduciendo como para los peatones. Esos fueron los temas que tratamos. Pero, ¿quiénes son los presidentes de los clubes de motos que sí tuvieron compromiso? Porque, mire, yo les voy a decir quiénes son los presidentes de todos los clubes que estaban citados de acuerdo a un listado que nosotros tenemos, según este WhatsApp que dice presidente del club de motos. Van a ver ustedes que los presidentes de clubes de motos son Alejandro Medina, que es un club motero en Bucaramanga, Arle Mejía Pardo, que pertenece a los Jockey Bikers, Bivis Oscar Vargas Pinzón, que sí estuvo, César Robles Pito, de Motoclub Gono Biker Reyes, clubes de motos, superbike, de alto cilindraje, estuvo, Checho Cardoso, presidente de los Cruiser, estuvo. También Club CBF 110 Andrés Solarte, que sí, que voy, que no sé qué más, y no fue Andrés Solarte. Ni siquiera se ha disculpado, ni sabemos por qué no fue. Para que los de 110 le digan, bueno, hermanito, ¿usted qué? A cada presidente del club que no asistió, ¿usted por qué no nos representa? Si no es capaz de representarnos, mande a otro que nos represente. O si no, que los presidentes que no están ahí, que renuncien. Club Demente Gabriel Vera tampoco asistió, ni Rayito, el presidente del club Demente Expulsar Club de Girón, ninguno de los dos asistió. Sergio Quiroga y Club GS25 tampoco asistió. Carlos Prada, de Club Jokers, tampoco estuvo, el profe. Juan Carlos Camacho tampoco estuvo. Jonathan Valenzuela sí estuvo. El Club Scooter Juan Pablo Zamora tampoco estuvo. Gabriel Solano del Club TTR tampoco estuvo. Cristian Camilo Sarigüela, presidente de los Gono Bikerrea, las motos Superbailas, la Racing de alto cilindraje, sí estuvo. Felipe Hernández, de Club Jokers Bikers, tampoco estuvo. Tenía un grado y, bueno, ese por lo menos se disculpó. Francisco de Motero Bucaramanga, presidente de Moteros Pulsa Club, tampoco. Tampoco, tampoco ni siquiera se disculpó. Juan Pablo Gómez, de San Gil, pues tampoco pudo asistir porque está en San Gil. Gustavo Chaparro también se disculpó, el presidente del Club DT y R15. Johnson Gómez, de Motoclub Los Cruisers y Motoclub de alto cilindraje, que también estuvo presente. Leonardo Mauricio Gutiérrez también no estuvo presente. Pablo Mayorga, del Club NS200, sí estuvo presente. Sí estuvo presente, perdón. Rafael Caricatura Valdivieso de NS200 también. Ronald Plada, del Club Scooter, tampoco estuvo porque dice que tenía una actividad por ahí en pie de cuesta. Pero bueno, don Bernardo Pérez estuvo. Pero, ¿quiénes fueron los que estuvieron? Aquí está mi amigo Checho Cardoso, presidente de los Cruisers. Sí estuvo y escuchemos lo que dice Checho. Todos los turismos, como las veistros, como los motos de callos, de actos y vitales, señor. ¿Es el cinto de ese amigo? Sí, señor. Mi nombre es yo, señor. ¿Es la PNW o el estilo de... También, sí, señor. Sí, señor. Mi nombre es yo, soy un hombre y pertenece a los profesionales del grupo de alto cilindraje, también en general. ¿Los mismos? Sí, soy Bernardo Pérez, soy el presidente del Club DT y R15. ¿Pulsa? Sí, señor. Buenas noches, mi nombre es César Rodríguez, soy vicepresidente del Club GVN. Mi programa acá son motos de alto cilindraje, Superbike, R1, R6. Mi nombre es Cristian Maquesteros, y soy el presidente de los Dona Viguerreas, que es el parche de alto cilindraje. Motos más que todo Superbike, de competencia, y el parche enfocado en hacer lo que son piruetas en motos de alto cilindraje. ¿El nombre está Pablo Carreño? Soy el presidente del Club Motos por Bucaramanga. El club alto cilindraje no tiene marca ni cilindraje. O sea, puede ser cualquier cilindraje y cualquier cosa en toda la marca. Mucho gusto, señor general. Soy el presidente del Club Pulsa de Giron. Me presento a todos los que es la parte de Giron, el motorciclista. Mucho gusto, general. Mi nombre es Jonathan Valenzuela, soy el presidente del Club R15 de Bucaramanga. No es la red X que todos les confunden, que por lo del 15 es el que parece, es como la baja cilindrada, pero como Superbike. Buenas noches, general y buenas noches, compañeros. Mi nombre es Pablo Mayorga, yo soy el presidente del Club Pulsa 200 en EES Bucaramanga. Somos un club muy joven, pero que está trabajando muy activamente en la parte social. Ese es el fuerte de nosotros. Buenas noches para todos, mi general. Mucho gusto, mi nombre es Rafael Valvides, soy el vicepresidente del Club Pulsa 200 en EES Bucaramanga. Aquí con mi compañero Pablo Mayorga. Gracias. Estos son los presidentes y aquí estaba el general Nelson Ramírez. Ustedes vieron al mayor Peralta, creo que es bueno, el del comandante de la sección de tránsito y transporte. Sí, si quiere ponchele, el general Nelson Ramírez. Una persona muy asequible que nos dio la oportunidad de reunirnos con él y exponerles tantas cosas. Que no solamente fue la prohibición de parrillero, sino porque los policías de Bucaramanga, algunos se están abusando. No tienen funciones de tránsito, pero a usted lo paran y le piden todos los papeles de la moto. Uno tiene la obligación de mostrarle al policía que no tiene funciones de tránsito, la tarjeta de propiedad y la cédula y ojalá la licencia. ¿Cierto? Para que la tarjeta de propiedad verifiquen que la moto no sea una moto robada y que tenga el documento, que usted porte el documento. Y la cédula para verificar que si usted no es el conductor de la moto, usted tampoco tiene antecedentes penales. Pero no, a mí me paran los policías y le dije, general, a mí los policías me pararon en un reten y paran a muchos motociclistas. Policías que no tienen funciones de tránsito y está bien que nos paren, uno no se arrecha, uno no se molesta que lo paren. Pero, ¿qué pasa? A mí sí me arrecha que me pararon unos policías ahí en el Mutis. Yo vi que estaban haciendo reten. Fuera de eso se arrecharon porque yo estaba grabando. Y me pararon y me pidieron papeles. ¿Sí, señor? ¿Papeles? No, pero cédula, perdón, cédula, listo, sí, señor. ¿Se ve las que no tienen antecedentes? Tómela. ¿Los papeles de la moto? Sí, en la tarjeta de propiedad. ¿El seguro? ¿El SOA? ¿La revisión técnico-mecánica? ¿Y usted por qué policía que no tiene funciones de tránsito me está pidiendo SOA y revisión técnico-mecánica? Ah, no, entonces si usted no tiene, se me los llevo para el CAI. ¿Por qué me vaya para el CAI? Usted tiene que hacerme una orden de comparendo y la inmovilización aquí. Pero usted no tiene por qué llevarme la moto para un CAI. ¿Que no? ¿Que es que usted que me va a enseñar a mí, señor policía? Pues llévesela, llévesela y tranquilo, iniciamos un proceso disciplinario. Bueno, además, yo dije, bueno, le puse una trampa. Yo cargo entre los papeles de la moto, cargo el seguro anterior, el seguro vencido. El seguro actual lo cargo porque yo soy incumplidor de las normas de TRAN. Pero también cargo el seguro vencido. Entonces, de pura porquería que soy yo, le mostré el seguro vencido. ¡Uy! El seguro está vencido, le voy a inmovilizar la moto. No, señor. ¿Que la voy a llevar para acá ahí? No, señor. Usted no tiene autoridad porque no está facultado. Por la ley 1383 dice que la persona que me haga el comparendo sea la misma autoridad que vio cometer la infracción. Usted no está autorizado, señor. Usted no tiene funciones de TRAN. ¿Qué tal? No, es que la multa le vale tanto. Le van diciendo a uno cuánto es que vale la multa. O sea, que la grúa vale 40 mil, que cada día en los patios vale 16 mil y que la infracción vale 600 mil. Le sacan unas cuentas, claro. Cualquier motociclista pendejo que no conozca las normas o que sea, que se las de montar tienen caramapingos de esos. Entonces, se asusta. Uy, no, hermano. ¿Cuánto es? No, hermano. Uy, no, hermano. Pero mire, tengo nomás dos billeticos de 20. Échelo para acá. Así de torcidos son algunos. No todos. Pero así son algunos. No están facultados los policías para cargar, para exigirle todos los documentos del vehículo a uno. Simplemente la propiedad del vehículo y que quien maneja la moto tenga todo. Porque es que a mí me apiedra, que me pidan papeles, pero que ni siquiera me requisen a mí, ni requisen al pasajero que llevo, ni mucho menos requisen la moto. ¿Por qué? Porque se ha probado, y usted lo ha visto aquí todos los videos que yo he pasado, en donde los motociclistas llevan marihuana entre la moto, o llevan un arma encaletada en la moto. Ya la meten en la careta, la meten en el cojín, la meten debajo del guardabarro de la moto. ¿Sí? Hay unas caletas que adecúan entre el motor de la moto y el tanque, unas caletas para guardar las armas. Y a veces, es bueno que le decíamos, general, que lleve una mujer policía. Porque la mujer policía puede requisar a las mujeres que van en moto. ¿Por qué? Porque también les he mostrado videos, les decía yo al general, y tengo los videos, en donde se ve en las cámaras de seguridad que los ñeros, los ratas, los fleteros, van adelante, el moto van con todos los papeles de la moto cumpliendo lo de la ley. Van sin armas, pero detrás de ellos, o adelante va una ñera, que lleva otra ñera y las dos llevan las armas, porque como a las mujeres no las requisan, entonces las mujeres están llevándole las armas a los ratas, una cuadra del quieto, del fleteo, les entregan el arma y una cuadra después se vuelve y se la reciben. Por eso es que hay atracos en Bucaramanga, por eso es que hay sicariato, por eso es que roban a mano armada aquí en Bucaramanga. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es la montadera que nos tienen a nosotros si hay policías que no están cumpliendo con su deber, pero en cambio sí están buscando la mordida? Gracias a Dios, el general fue consciente de eso y iba a tomar acciones sobre ese particular. Pero, ¿qué fue o cómo fue que los presidentes de los clubes de motos esperábamos cada uno mientras llegaba el general? Bueno, aquí está mi amigo, déjame rodar la imagen. Bueno, aquí está mi amigo Checho Cardoso a la izquierda, Johnson Gómez, don Bernardo Pérez, está mi amigo Álvaro Carreño, otra vez aquí está Checho Cardoso, Johnson Gómez, de los cruces y del alto cilindraje, don Bernardo Pérez, que fue presidente de la liga, fue juez y es presidente del club Bucaramanga. Está Pito y Camilo, del club Bucaramanga y Querreas, está también mi amigo Tío Hugo y está Jonathan Malenzuela, del club R15, Pablo Mayorga, del club Pulsar 200 y caricatura del Divieso. Bueno, con esto, ah, y mi amigo Oscar Vargas también, del club Scooter. Vieron ustedes que son personas que están comprometidas y estuvimos en esa reunión de la policía. Allá en ese salón de la policía, mientras esperábamos, lógicamente, hacen el saludo Motero, cabrón de ellos, todos nuestros amigos. Estábamos esperando que cumplieran. Habían dispuesto un salón para 30 personas, lamentablemente 30 presidentes de clubes que no cumplieron, solamente cumplieron estas 10 personas. ¿Y los demás qué? Aquí llegó el coronel Rojas, comandante, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga de Bucaramanga, citado también por el señor general. Estuvo también el comandante de la Sijín, el comandante de la Policía Comunitaria y aquí llegó también el señor general Nelson Ramírez saludando a cada uno cuando, paparacito, el patrullero, no, el intendente, su intendente de la Policía, Navitas, estaba tomando la foto de cuando nos saludaba cada uno de nosotros, el señor general Nelson Ramírez, quien amablemente nos recibió, pero que nos extrañó porque ayer se comprometió con nosotros que no iba a insistir en la prohibición del parrillero. Sin embargo, hoy vuelve y le da la declaración a Vanguardia y por eso Vanguardia sacó ese titular, que más adelante se los vuelvo a mostrar. ¿Qué pide el señor general Nelson Ramírez o qué nos dice a los motociclistas? Escuchemos el audio. ...porque es una moto que si se anda de espacio, se recalienta. Entonces veníamos nosotros bajando de la mesa y actualmente era un juego. Y hay un tapón donde realmente solo también era gente. Yo era, usted está pendiente de pronto de la seguridad o de parte para todo el mundo. Entonces van aquí y dicen, no es que es parte para todo el mundo. ¿Sí? Entonces cuando uno dice, hombre, pues, el pecado de las motos, como el que usa la excusa de la moto para... ...pasa como con el gremio público, con el gremio de ganaderos, o sea, son premios, es una gremio, son premios, ¿qué creen de los discristas? ¿Qué? Hay que usar mecanismos, yo creo que podríamos buscarlo con un grupo de policía comunitaria, de pronto para crear un frente o una red de apoyo. ¿Una red de apoyo? ¿Por clubes? No, no sé si puede ser. ...un grupo de ambos tantos, ya tienen un conocimiento y no socializamos con la misma policía. Vea, va un grupo de tantos motociclistas, hace tal parte, no van, se empique, no van lesuales. Y de todas maneras hay un seguimiento y un acompañamiento de que se están movilizando. Pero ya sabemos que no van a generar, que ese grupo que se está movilizando no es que van para dar partes de piques. Sí, pero si a hombre, miren por el lado positivo, en este momento el parque es el pecado a robar. O si pasa un lado corriendo, entre todos lo ponemos. Están estigmatizados porque la percepción es que donde hay un grupo de motociclistas es porque hay piques o porque están generando allí el parque de las órdenes de una valla. Esa es el estigma que tienen. Para poder disfrutar ese estigma, tenemos que darle una red para que usted diga, a ver, vamos a estar en tal parque, vamos a estar reunidos tantos, vamos a estar a tal hora, y ya uno socializa. A ver, allá hay un grupo de motociclistas que son los del Plutal. Están allí y van a compartir y van a estar ahí. Ah, bueno, listo. Ahora, frente al Barque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependies y cards. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Armo Parts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armo Parts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Bueno, hay que comprar esos herrajes para motos en Armo Parts. Ya vieron ustedes lo que se nos viene encima. La lucha que hemos dado algunos dirigentes de los motociclistas. No todos. Los presidentes comprometidos ya lo vieron ustedes quienes fueron. ¿Por qué? Porque nos van a meter prohibición de parrillero. El comandante de policía está insistiendo fuertemente a los alcaldes que donde ocurren mayores delitos, pues que meta prohibición de parrillero para que quede más fácil. Una medida temporal. Y usted sabe que aquí todo lo temporal termina siendo definitivo. Entonces, por esa razón, estoy preocupado por ese titular que ustedes van a ver mañana en el periódico y que van a ver ya, si quieren, en la página vanguardia.com. Policía reiteró solicitud para restringir parrillero en sectores de Bucaramanga. Y usted sabe que el alcalde no va a decir prohíbase parrillero en ciertos sectores. Y el director de tránsito o policía, usted no le puede decir a él no, es que yo no estoy en el sector de la prohibición de parrillero. Ah, pero es que usted está en el sector tal y aquí en este sector está prohibido el tránsito de motos. Entonces, le vamos a inmovilizar la moto y le vamos a sacar una multa de 600 mil pesos. Tiene que pagar 40 mil de grúa y tiene que pagar 16 mil pesos diarios de patios. Eso le van a decir. O un policía que pronto esté con ganas de mordida, tenga hambre o no alcanzó la plata para llevarle a la novia o a la amante. Entonces, llega y dice no, aquí usted está por fuera y aquí no, aquí lo voy a partir porque usted ya parrillero aquí está prohibido. Y usted cómo no tiene cómo escapársele. Es fregado porque abusan de la autoridad de algunos de ellos. Terrible, pero bueno. Ay, unión, unidad, muchachos. Cuando vengan elecciones dejen de ser vendidos por un almuerzo. Que dejen de decir que los pobres siempre el día de las elecciones les dan un almuerzo con eso les compran la tragadera de todo el año. Y eso no es cierto. Comen ese día, pero el resto bien muertos de hambre porque les sacan parte y todo. Eso no es cierto. Entonces, por favor, el día de elecciones ustedes ya saben quién es de elegir personas que sean honestas, trabajadoras y pelionas por los motociclistas. Que sean, que seamos guerreros. Bueno, ahora sí, voy a darle palo a un motociclista desgraciado. Un maldito, borrachito en una moto, venía por la carrera 27 a toda. Vio un peatón a un abuelito que podía haber sido la mamá o el papá de él. Y el muy maldito, no frenó sino que aceleró la moto y como iba hincho de la perra, atropelló al abuelito que se iba subiendo ya al andén y lo mató. No, quedó herido el abuelito. Lamentablemente se murió, anteayer se murió el abuelito. El atropellamiento se ocurrió el día 8 de diciembre. La primera situación tiene que ver con la muerte de este hombre de 78 años, Luis de Jesús Rueda Monsalve, un peatón, quien fue atropellado el pasado 8 de diciembre por motociclista en la carrera 27 con calle 33 de Bucaramanga. Nuestros abuelitos han entregado tanto por nosotros, no los mandemos solo, no los enviemos, que sea el de los mandados, que sea el que tenga que ir a hacer las vueltas, porque ellos ya cumplieron un ciclo de vida, se han esforzado por nosotros, ahora nosotros entreguemosle un poquito de prevención hacia ellos, no los descuidemos, estemos con ellos y además, no solamente a motociclistas y conductores en general. El 5 de diciembre, otro peatón también fue atropellado en el carrero exclusivo de Metrolínea, a la altura al Diamante 2 y la víctima fue identificada como Héctor Gómez Ardila. Es decirles también a los peatones en toda la autopista, en todos los pasos de Metrolínea hay puentes peatonales, utilicemos los puentes peatonales, utilicemos los andenes, utilicemos las boca calle, los trayectos cortos donde hayan pasos peatonales para cruzar las vías, no nos crucemos por debajo de los puentes peatonales ni por la mitad de una vía o por la autopista que son vías rápidas, por eso se invirtieron esos puentes peatonales para darnos seguridad y darle tranquilidad a todos los usuarios de las vías. Y el tercero de los levantamientos practicados en las últimas horas fue el de un joven de 19 años identificado como Arlinson Andrés Espitia, quien falleció al perder el control de su velocípedo frente a Centro Abastos. Un muchacho de 19 años pierde el control de la motocicleta, lo trasladan a la clínica y en ese evento fallece, hoy fallece, eso fue desde el 8 de diciembre no hubo ningún reporte, recogieron la motocicleta y fue trasladado al centro hospitalario donde hoy falleció. Tres muertes en centros médicos en las que las víctimas fueron dos peatones y un motociclista. Peatones, el que no usó el puente peatonal en Provenza, en el Diamante y en cambio sí prefirió tirarse por la vía y tenga los matos en Metrolínea, qué desgracia, ¿no? Otro, un motociclista en Centro Abastos que iba empepado tal vez, pero iba toda mecha y con la traba quizá, no sé, y vea, terminó muertecito. Es que hay unos que están abusando, parecen loca en chancletas, corren más que loca en chancletas. Saludos en el Mutis para la familia González León que nos está sintonizando. También saludos para Marcela, para Maritza, para Patricia y Gustavo que son fieles televidentes de impacto. Igualmente saludamos en San Francisco a Lirio Díaz, a la señora Selena Sánchez, a Linda Marcela, su hija, todos los que van a comer a Carbonileña en el Parque Turbay que nos hemos encontrado. A Jonathan de los transportadores de la cumbre, líder de los transportadores de la cumbre. Ojalá que usted no sea como algunos líderes de los transportadores del norte, Jonathan, de los transportadores de la cumbre, que cuando hay que apoyar a José Velázquez, nada, de José Velázquez los usan únicamente para que los salude, para que le den contentillo, para que los saquen las noticias cuando tienen la montadera de la policía encima, pero cuando hay que apoyar a José Velázquez, no, ojalá sean de verdad personas honestas y trabajadoras, a mí me gusta la gente fiel, los torcidos si no, los torcidos mejor que se los coma la mamá de Tarzán, pero el resto de a mí no me gustan más. En la cumbre, saludo para Eduardo Lizarazo, la señora Lili, Marcela Arisa, en el centro, Jorge Patiño, en el diamante 2, Laura Castellanos, Nicolás Salcedo, para Juana Castellanos, perdón, que está sintonizándonos. Los Death Hunters, los Death Hunters, tienen un toque, ¿no? Es una banda de hard rock. En San Alonso, para Néstor, en el tesoro del cacique, Carlos Marín, en Cabecera, Ricardo Marín, todos los que están sintonizándonos en este momento. Cuidado, mire este caso, esta denuncia que le grabamos a una señora. Hay unos estafadores que se hacen en el centro comercial Acrópolis, a veces se hacen en Plaza Mayor, a veces se hacen en Cañaveral, tenga cuidado, porque a ustedes se hacen un tipo bien vestido, lo aborda, y unas viejas, es una pandillita, una rata, una banda de ratas, tenga mucho cuidado. Le dicen, ay, usted veo que es una persona buena, mire, nosotros somos de la Fundación Tal, el doctor también es de la Fundación Tal, y él es un empresario rico, Bucaramanga, tiene locales en San Andresito, tiene locales no sé dónde, él es empresario, mire, tiene su platica, vea, aquí tiene las emeraldas, tiene no sé qué, tome este bajo de billetes que queremos ayudar, esto es para ayudar a unos abuelitos, y le hacen a usted que se acerca y que no sé qué más, o le van a oler un perfume, perfume es burundanga, tengan cuidado, porque así le hicieron a esta señora, que la burundangaron, la sometieron a voluntad, le hicieron traer las joyas, los elementos de valor de la casa, de la mamá, de las hermanas, y vea, quedaron robados, más de cuatro millones de pesos, y lo malo, es que la denuncia ya la instauraron ante la Fiscalía y ante la Sijín, le han dicho a la Sijín, mire, la empresa tal, tiene la cámara, y veo, y la fotografía de uno de los tipos que me robó, no, no han hecho nada, pero los tipos siguen sueltos, o con las ratas en diciembre. Mi nombre es Marcela González. Señora Marcela González, ¿cuál es su caso? ¿Qué le ocurrió? Cuéntale a la gente. O sea, a mí me ocurrió que fue que el 5 de septiembre yo iba para la nueva EPS a una cita médica y me pararon, primero me paró un tipo haciéndose pasar por el mexicano y empezó a toser y a toser y cuando yo me di cuenta otro oji verde que se hacía pasar por empresario cruzó la calle y me llegó y me tocaba así, me sacudía el hombro y me decía que esto, que sí, que porque así iban a hacer unas donaciones que si yo le colaboraba con una entidad yo le dije que no, que fueran al parque allá cerca de la iglesia de Torcoroma y que el padre le decía dónde podían hacer las donaciones. Me decía que no, que yo como era una mujer de buena fe que yo no sé qué, que yo les colaborara. Llegaron y empezaron una toser delante mío y me tocaban y me abrazaban y entonces esto, cuando yo ya me di cuenta fue que yo ya no me pude desatar del lado de ellos. ¿Por qué no se pudo desatar del lado de ellos? Porque ellas me habían echado la primera esclascopolamina y yo, o sea, yo estaba ya al merced de ellos, o sea, yo no pensaba ya nada. Estaba a voluntad de ellos. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué les robaron? ¿Cómo fue para que usted la robara? O sea, me dijeron que tenía que venir hasta la casa y que tenía que sacar todas las joyas que no fuera oro, que fuera joya de oro y toda la plata que tuviera. ¿Y para qué le dijeron eso? O sea, que supuestamente eso era para ellos darme el cumplimiento de que yo hiciera unas donaciones a una entidad que ellos supuestamente estaban buscando. Así fue la cosa. Usted informó, puso el denuncia ante las autoridades. Yo la puse porque como caía un lunes festivo, yo fui a la CEGIN y dijeron que no, que eso pasaba a la fiscalía y ya me tomaron el dato. Yo tengo ahí la prueba de que yo puse la demanda. Yo le dije que uno de ellos estaba en la nueva EPS porque hasta allá me acompañaron y esto... Pero la policía no ha hecho absolutamente nada. La fiscalía tampoco ha hecho nada. ¿Usted supo de más personas que hayan caído en las garras de estos delincuentes que están administrando como la mina? De los conjuntos residenciales porque ellos están... ¿En dónde? En Real de Minas en todos los conjuntos. Ellos se hacen en Marsella, se hacen en la misma Plaza Mayor, ahí en el mismo conjunto cerca de La Bolera. ¿Cómo son ellos? Uno es alto, de calvito, de ojos verdes, saltones, blanco y el otro es moreno, así como ojitos japoneses porque se hace pasar por el mexicano. ¿Y son bien vestidos? Bien vestidos. El blanco es el que entusiasma a la gente y le dice que él es empresario, le empieza a mostrar joyas, le empieza a mostrar el burro de billetes, le saca a usted esmeraldas y dice que él es un gran empresario, que él tiene casetas en San Andresito dándole confianza a la gente y claro, le van hablando a usted, le van echando la escopolamina y usted no siente. Ya después de que le han echado toda la escopolamina es cuando yo le dicen a usted qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Usted le ha entregado pruebas de todo a la policía, las fotografías, videos? Yo coloqué la demanda aquí en el Mutis, luego fui a la fiscalía y ellos tienen toda la demanda. Y usted sigue viendo los tipos iguales como si nada. Sí, porque yo subo mucho por ahí entregar mercancía y yo los he visto en Acrópolis, en todo el sector de Acrópolis. Aquí en Pracho Autos de la Carrera 21 con calle 55 Esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las barcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consulata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Saludo para Bongo y Rola en Bucaramanga y que nos estén que nos está sintonizando. A María José Jacqueline y Yamizar Arisa José te felicito por el programa que Dios te proteja y te bendiga siempre. Un saludo motero él es lo máximo. Edgar Serrano Gómez el gran locutor también nos está sintonizando. Liliana Velázquez Amantilla buenísimos programas personas fronteras como tú y la que necesitamos en este país que no se quedan callados. Sergio Andrés Herrera saludo motero gran defensor de los motociclistas Dios lo siga colmando de bendiciones. David Alberto Pinto Barrera José que Dios te proteja. Santiago Rodríguez hágale para la alcaldía hermano gente como ustedes que necesitan en este país saludo motero. No vamos a pensarlo porque eso no es así necesita mucha plata y hay mucha gente falsa incluyendo los motociclistas que uno pelea por ellos y no y si usted viera a los mototaxistas peor son muy falsos. Vía Berlín Bucaramanga ¿qué le está pasando a unos motociclistas? El pavimento está mojado en la vía Berlín con el frío el pavimento se vuelve más liso que en cualquier otra parte las llantas no agarran porque el pavimento está frío las llantas frían entonces resbala mucho ah pero hay unos que se mandan como locos en chancletas a tomar las curvas fuertes se creen la mamá de Tarzán y invaden los otros carriles resulta que cuando ven invadir el otro carril se frenan y al frenar tenga se van este muchacho esta moto se mató llegando a Picacho ahí en el sector de la playa se mató ¿por qué? porque iba toda además le invadió el carril a un furgón y se estrelló de frente el caso se presentó sobre las 8 de la mañana en el sitio conocido como La Playa cuando el motociclista se dirigía de Pamplona hacia Bucaramanga en el kilómetro 60 sector La Playita esto es del corregimiento de Berlín municipio de Tona se presenta un accidente de tránsito entre un motociclista contra un vehículo tipo camión turbo la policía de tránsito atribuye el hecho a la invasión de carril y la humedad del piso que se presentaba en horas de la mañana lo que se está verificando es al parecer un posible adelantamiento en sitio prohibido por parte del motociclista ante este hecho las autoridades de tránsito recalcaron las precauciones que se deben tener en especial los motociclistas en los desplazamientos por las carreteras de Santander desafortunadamente hemos tenido un saldo bastante alto en estos actores viales desafortunadamente algunos por falta de pericia otros por cometer algunas imprudencias o violación de las normas de tránsito pues desafortunadamente fallecen en este tipo de accidentes un nuevo hecho fatal en el que la víctima es un motociclista que muere por maniobras imprudentes en las vías debemos ser previsibles los motociclistas y en las ciudades por favor mire que la plata no nos la regalan para que usted estúpidamente se ponga a hacer maniobras peligrosas y fuera de eso hacer violaciones de tránsito al piso a comerse los semáforos a hacer giros prohibidos en un trancon a subirse por los andenes que irrespeto tan grande que hay a las normas de tránsito por parte de los motociclistas y por eso es que nos aprietan y nos dan duro porque hay ciertas bestias que no tienen cultura para manejar o que no tienen la paciencia a veces van por ejemplo por la 27 necesitan subir por la calle 48 y en vez de hacer la oreja no hacen esto así y se acomodan así y suben yo no sé porque hay policías que ven eso o agentes de tránsito que ven eso y se hacen los bobos pero el día que sancione a un tipo que siempre hace lo mismo que siempre comete violación a las normas de tránsito y le quiten plata o le quiten la moto ahí si se va a cortar de José Velázquez que le pedía que por favor que no actáramos como delincuentes sino que actuáramos como personas de bien porque somos motociclistas no somos ratas que tenemos la moto para violar la norma de tránsito ni para delinquir sino para comportarnos como verdaderos ciudadanos pero vea hay gente que somos buenos ciudadanos y otros que no aquí a los motociclistas Rafael Horacio se la monta es que tenemos que hacer operativos de tránsito con las grúas y despeje del espacio público pero doctorcito usted mientras nos manda a joder a los motociclistas y montar a los conductores de carros que están bien parqueados sobre la vía a otros como estos camiones nunca les hacen nada mire estos son los camiones de una empresa de concretos mexicana que se llama Cemex mire en contravía está parqueado ese camión fuera de eso en la mitad de la vía estacionó y este otro también y vea cuando vieron que se está grabando ahí si se movieron pero doctorcito usted por qué no manda a los agentes de tránsito para que hagan despeje ahí en cambio ahí a la vuelta si se la montan a otros conductores que están parqueados sobre una vaina en la carrera 23 con calle 48 y 50 ahí en el sector de la concordia ah vea esos camiones que uno bueno ustedes tienen placa colombiana pero hay unos que tienen placa de México son conductores de la empresa Cemex y Olcín como ustedes lo pueden ver allí y a esos nunca les pasa nada ellos nunca se la montan ellos riegan pavimento en las calles cuando arrancan que llevan el camión lleno y un motociclista de pronto se le para esa vaina y para el piso se parte las piernas como me pasó a mí y no hay quien responda no doctorcito deje la montadera con los motociclistas por favor en Barranca Bermeja mire este cobarde maldito yo no sé por qué hay tipos por qué hacen estas cosas sí vamos con los promos pero después de la pausa les voy a mostrar cómo es que este desgraciado no fue capaz no fue varón para sostener a una familia para comportarse como un varón con su esposa y darle amor darle cariño darle ternura darle respeto a la mujer que le dio los hijos no sino que le dio maltrato fue irresponsable se emborrachaba y fuera de eso porque ella no siguió viviendo con él ella administraba un asadero de pollos en Barranca Bermeja entonces la cogió del pelo y le metió una espuñalada y la mató después de la pausa le voy a mostrar ese cobarde en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en bicicletas milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niño tipo moto de ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre bueno ahora si la nota de Barranca Bermeja de este cobarde que no fue varón varón no es el que se agarra a pelear con otro varón es el que es un hombre que cumple con su responsabilidad como hombre que siendo padre cumple con sus hijos que siendo esposo cumple con la responsabilidad de amar a su esposa de respetarla de valorarla de proveerla de darle para la comida a los hijos para ella y también darle respeto pero no este desgraciado porque la mujer no quiso vivir aguantarse más la fechoría lo dejó y porque no quiso vivir con él sino que consiguió trabajo para poder mantener a sus hijitos el muy maldito fue la cogió del pelo y le metió unas puñaladas como fue que la mató este es el momento en el que las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo de una mujer identificada como Ana Judit Requenes de 33 años de edad quien según versión de testigos fue víctima de homicidio con arma blanca al interior de este asadero de pollos ubicado en inmediaciones del sector de Paso Nivel en Barranca Bermeja yo escuché una bulla en el patio entonces ahí es donde me tocó llamar a la policía para poder auxiliar a la señora pero ya era tarde cuando ya llamé porque ya estaba muerta la señora ahí en ese momento había llamado a mi mamá ya cuando yo vi que él asomó la cabeza pero yo no le paré bola y entonces cuando yo salí otra vez y me puse a pintarme las uñas salí ya la puerta del patio estaba cerrada entonces yo al ratito escuché un grito yo escuché un grito yo dije ay Jessica yo salí corriendo llamar a la hermana a la hija Jessica su mamá el compadre entonces yo miré y él ya había salido se había salido por ahí por la puerta en la moto según información preliminar de las autoridades el presunto agresor sería el excompañero sentimental de la mujer la cual laboraba como administradora del establecimiento era oriunda del puerto petrolero y madre de cuatro hijas una hermana de la víctima manifestó que la agresión se registró al parecer tras una discusión y que el hombre ya no convivía con su pariente el cuerpo técnico de investigación CTI realizó la inspección del cadáver nada no me contestaba no me contestaba no me contestaba no sí cuatro niñas y una nieto a los hombres todos en general si no quieren una mujer no la maltraten ni la maten porque ustedes nacieron del seno de una mujer y es muy triste y deproable que aquí en este pueblo de Barranca Bermeja una ciudad tan linda como esta los sinvergüenzas se huacan las uñas en la vida de las mujeres la policía reportó que el presunto agresor fue capturado minutos después en inmediaciones del barrio La Floresta y fue trasladado al Palacio de Justicia para que se inicie su investigación qué maldito es cobarde eso sí es cobarde pero vea esta vieja también es una maldita esa es la llorona loca después el alma de esa vieja no va a tener descanso ni aquí en la tierra ni en el cielo porque va a sufrir esta maldita vieja que estando embarazada en Cáchira se vino y dice que para el hospital mentiras se iba a ir a botar el chinito a abortar por ahí en algún potrero se montó en un carro y como tuvo el niño en el carro para que nadie diera cuenta lo cogió y lo botó en una bolsa y lo botó estando el carro en movimiento un campesino que iba en su moto por esa vereda vio el paquete recogió el niño y lo entregó a la policía pero la vieja la cogieron el niño se murió después de mucho sufrimiento este es el momento en que miembros del CTE y la fiscalía realizan el penoso levantamiento del menor que murió en la madrugada para ser trasladado a medicina legal el problema pulmonar hizo que todo el sistema fallara en sí hace días ya venía con medicamentos para ayudarle a que el corazón funcionara a que el riñón funcionara pero a pesar de todo el manejo que se le estaba brindando ya llega un momento en el que no es posible regresarlo de ese punto los hechos en que murió el infante se presentaron el pasado miércoles en el municipio de Cáchira Norte de Santander cuando su madre se dirigía hacia el hospital con los síntomas de parto y dio a luz en el vehículo en el que se transportaba arrojando luego al bebé por una ventana en el automotor el tiempo que duró al aire libre le habría ocasionado la muerte al pequeño Mientras el niño será llevado a Cáchira para brindarle la cristiana sepultura Oro Noticias conoció que las próximas horas se despediría un orden de captura en contra de la mujer que originó la dramática tragedia Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecno-mecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas Como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas bueno en este vez la policía los invita a cuidar la prima pero no la prima que está buena y que usted de pronto está enamorado de ella sino la prima navideña y sobre todo los muchachos aquí TVC que ya cobraron la prima ya les pagaron a tiempo que cuiden la prima que si van para el banco que pidan que pidan el piden esconta que si van para un cajero que no sean tortolongos y le piden ayuda a alguien a que le ayude a sacar plata a un desconocido porque les trae la tarjeta o no es revisar la ranura de los cajeros o que no den papaya dándole la muy importante hablando por la calle con celular de costoso o chateando por ahí en la calle tampoco porque los ratas están al acecho el llamado a la policía a buscar que durante estas fechas de pago de primas y movimientos bancarios se utilice el servicio escolta para evitar ser víctima de atracadores llevar poco dinero en efectivo llevar dinero plástico como son las tarjetas de crédito o este débito cuando se vayan a sacar grandes cantidades de dinero de los bancos que se haga a través del acompañamiento de la policía que ofrecemos ese servicio a través de la línea 123 tenemos un equipo que lo hemos fortalecido para esta época para que soliciten ese servicio y podamos acompañarlos y evitar que van a ser víctimas de hurto de igual manera se llama la atención de las personas que retiran dineros por los cajeros electrónicos para que lo hagan de manera personal y no se dejen engañar por los delincuentes cuando se utilizan los cajeros electrónicos esto es una utilización que se debe hacer de manera personal no se puede compartir claves no se puede pedir asesoría no se puede pedir asesoría de otras personas de personas extrañas porque finalmente pueden ser víctimas de una estafa y de un hurto entonces las recomendaciones que siempre se han dado durante todo el año es se adopten esas recomendaciones que dan también los bancos para que no van a ser víctimas de hurto a través de las del mismo uso de los cajeros a través de las tarjetas de crédito o tarjetas de evito recuerde que el servicio escorta a la policía es gratuito y de esta manera se evita facilitar la acción de la delincuencia por eso es importante que usted no de papaya en Barranca Bermeja se presentó el primer caso de un niño quemado con pólvora ¿quién fue? el capitán del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja reportó el primer menor de edad quemado con pólvora en el puerto petrolero el reporte del primer caso de niño quemado para esta navidad con pólvora un niño de 6 años del barrio Miraflores con quemaduras de primer grado en la parte de la cara en la parte del toras en su manito derecha para el lado de los deditos según el oficial de bomberos el niño fue trasladado al hospital regional del Magdalena Medio el niño fue transportado desde el barrio Miraflores por una unidad nuestra hacia el hospital regional iba acompañado de su mamita y de la abuelita el niño iba estable a pesar de las quemaduras con las que él se encontraba el niño estaba consciente de estable el secretario de gobierno de Barranca Bermeja Roger Sanabria aseguró que el menor se encuentra fuera de peligro gracias a Dios el niño ya fue dado de alta no tuvo ninguna gravedad en su cuerpo no tuvo ninguna lesión física simplemente como el momento del susto y de la situación que se presentó pero repito ya fue dado de alta ya está con sus familiares estamos investigando las autoridades como sucedieron los hechos el secretario de gobierno de Barranca Bermeja recordó los castigos que hay para los padres que permitan a sus hijos usar pólvora y que resulten quemados ahí el decreto establece por supuesto la intervención inmediata de la defensoría de familia y ahí se revisa el tema de la custodia del niño entre al bienestar familiar automáticamente a tomar el niño para salvaguardarlo en sus derechos también y vendrán unas sanciones ya contra el adulto responsable cuando se presenten algunos hechos en Barranca Bermeja bomberos voluntarios la policía nacional y otras organizaciones y entidades adelantan una campaña contra el uso de la pólvora de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por PLAS como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por PLAS Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por PLAS seguimos en impacto ya saben que el fin de semana en por PLAS hay promoción de cascos hay promoción de parrillas o de defensas para motos en la carrera 18 ahí en el Santandería hay cascos en el aula en el grande en la carrera 18 calle 48 hay promoción de parrillas y defensas para motos de baúles para motos de cascos para las mujeres para que las mujeres dejen de andar con esos cascos que parecen criaderos de piojos sino que anden con un casco bonito a mi me da tristeza ver unas chinas tan bonitas ay pero el casco si se parece que fuera la basenilla que tienen debajo de la cama que tristeza que horrible no compren un casco bonito o unos tipos todos grasientos grasosos y el casco es para ellos porquería no tampoco es cierto que trabajan pero hoy que de ese buen gusto tener buenas vainas saludos para un gran amigo que estuvo en como comandante de automotores de la Sijín que es capitán capitán Páez capitán Páez placer saludarlo saludo motero mi hermano también para Álvaro Quique Delgado que está feliz de la vida porque está pendiente bueno pero usted cosa más que novia fea también para los periodistas judiciales que nos están sintonizando hay un reportero que me manda muchos mucha información de accidentes de fotos me manda videos el Javier Macías Javier Macías y su esposa que nos están sintonizando también muchas gracias saludos motero para José Iván Villamizar otro reportero de impacto para quien más Claudia Patricia Parra y su hijo para Luis Alfonso me quedaron de mandar un video también de un robo de un celular una niña que se llama ¿cómo se llama ella? Juliana que vive y su hermano Brian Mayorga también bueno nos están sintonizando también casi agotadas están las reservas de sangre del hospital universitario de Santander por eso es bueno que si usted tiene sangre de cualquier tipo usted quiere verse bonito quiere verse bien con la piel limpiecita hombre vaya done sangre y verá que le renueva a usted todo el hígado se le pone mejor prepare el hígado para diciembre antes de emborracharse hágase una limpieza del hígado done sangre que eso sirve bastante también las reservas de sangre están casi agotadas debido a que los dos últimos fines de semana hubo gran demanda por situaciones como riñas y accidentes de tránsito el llamado para estas festividades nos faltan las festividades del 24 el 31 de diciembre y pues ya la festividad anterior de las velitas siempre llegaron heridos accidentes de tránsito entonces nuevamente la invitación a la comunidad para que se acerquen a realizar sus donaciones y tener reservas para las festividades que nos faltan es por eso que el llamado al banco de sangre es a donar el vital líquido y para eso se han programado jornadas especiales en diferentes lugares de Bucaramanga y Santander el miércoles 17 en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander Campus Central y el jueves 18 estaremos en el municipio de San Vicente de Chucurí para que si tienen familiares por favor les informen y acudan al hospital San Juan de Dios de San Vicente de Chucurí en los parques estaremos entonces de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en el municipio de San Vicente estaremos en el mismo horario los expertos aconsejan que en esta época de celebración los donantes no lo hagan bajo el efecto del alcohol se recomienda que después de donar deben esperar por lo menos unas 4 horas para poder volver a ingerir licor entonces por favor antes de que empiecen a ingerir sus copitas de vino hacer el brindis acuérdense de las personas que están aquí en el hospital universitario o en otras instituciones de salud que también quieren pasar la navidad con su familia el llamado a los voluntarios es a donar vida como un regalo en esta época de navidad pues hay que donar sangre de verdad que sí si usted no hizo nada de todo el año sirva para algo si usted no vive para ser bien al menos sirva para vivir doné sangre vaya al hospital saludos para mi amigo Claudio Vicente García del Centro Naturista del Divino Niño la carrera 20 frente a la congregación Mariana a toda la familia que nos está viendo saludos motero para Milenita Rodríguez hay una nena hermosa que se llama Ana Paula Díaz Quil que nos está sintonizando en impacto esta noche Álvaro Carreño Carrillo Adrianita Rondón Jessica Alejandra Amado en Girón Irma Ider Barbosa en Bogotá Yolima Pérez en Zipaquirá Luisa Carolina Álvaro Quique Delgado saludo motero Quique que nos sintoniza a Nicolás Salcedo el de Death Hunters una banda de rock que nos sintoniza en Buscaramanga Dios me lo bendiga a todos nos vemos mañana no se le olvide la repetición colóquenme la claqueta repetición ahí dígale a Yair donde está impacto se ve se repite todos los días de 6 a 7 de la mañana colóquenmela donde está por TBC 6 a 7 de la mañana y en Barbosa hay un hotel espectacular que se llama el Hotel San José Premium ya lo encontró el Hotel San José Premium está en la carrera octava número 770 vaya yo les recomiendo que vayan y que se queden en un buen hotel con instalaciones nuevas habitaciones con baño privado con televisión con parqueadero con wifi aprovechen esta situación ahora sí saludo motero para todos que oren mucho por mí que Dios nos bendiga siempre a ustedes también nos bendiga para que le compren a mis anunciantes y buena noche para los que van a dormir y buenos días para los que están viendo el programa esta hora temprano aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira